Bueno, bienvenidos señoras y señores. Es un placer tenerles una velada más aquí en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Soy el presidente de la sociedad, Manuel Rodríguez Alcaina. Y la verdad que estoy muy contento de poder presentar este acto de que la Real Sociedad Económica les acoja esta tarde en un acto en defensa del patrimonio cultural, del patrimonio universal. Como saben, el acto de esta tarde se titula 25 aniversario de la obra Homenaje al Peregrino 1993-1996 y sobre todo va a ser un acto muy gallego, un acto enmarcado en el Camino de Santiago y en esta obra que vamos a hablar de ella, vamos a hablar de la defensa del patrimonio. Y la verdad creo que es una de las misiones de nuestra sociedad, el defender la cultura, defender el patrimonio cultural y hacer homenaje a los artistas, hacer homenaje a todo lo que en España tenemos de patrimonio cultural, que es mucho. Y sobre todo por hacer que se conozca por el gran público. Es para mí además un placer y un honor poder presentar y poder contar entre nosotros con el excelentísimo señor don Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, aquí a mi derecha, al que agradezco su presencia aquí y realmente es un apoyo hacia este acto, hacia la matritense, el poder contar con una personalidad, una de las primeras personalidades del Estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias y bienvenido. También está con nosotros don Jesús Palmou. Yo no voy a presentarles porque será María Carretero la que hará el perfil más ajustado a los honores que merecen, pero decir que aparte del presidente de la Academia Jacobea, doctor en Derecho y muchas otras cosas, es también miembro de la sociedad, de amigos del país de Santiago de Compostela, por lo cual aquí estás en familia. Tenemos, como saben, mucha relación con todas las reales sociedades y la Real Sociedad de Compostela, por supuesto, es siempre un ejemplo también para nosotros, dado que esta nueva etapa de impulso de la matritense, pues al fijarse en otras sociedades de tanto arraigo como la compostelana, pues es para nosotros siempre un ejemplo. Muchas gracias también por estar aquí y bienvenidos a la matritense. Don Bifredo Rincón García, doctor en Historia del Arte, es investigador del CSIC y, lo tengo aquí a mi derecha, bienvenido también, será otro de los ponentes de los que podemos disfrutar hoy y sin duda que será de gran interés o intervención. Y, por último, doña María Carretero, a la que voy a ceder la palabra inmediatamente, que es el alma del acto de hoy, es la artista del homenaje al peregrino, de esta obra maravillosa que, bueno, vamos a hablar hoy de todo ello. Y también le quiero agradecer especialmente porque ha llevado ya el peso de la organización de este acto en colaboración con nosotros, pero es una iniciativa suya a la que le agradezco y que, bueno, ciertamente es todo un privilegio contar con su amistad y con su apoyo. Solamente antes de cederle la palabra para que presente debidamente a los ponentes y nos oriente en las diferentes ponencias que vamos a tener esta tarde, quiero un poco recordarles, y ya que estamos aquí todos reunidos, hacer hincapié en la misión de la Real Sociedad matritense, que saben que nuestro lema es socorre enseñando. La mejor manera de socorrer al pueblo es enseñándole. En estos tiempos que corren, donde la cultura está, no sé si decir que en peligro, pero desde luego no atraviesa su mejor momento, pues este tipo de sociedades creo que hacemos una misión importante y fíjense que esto surge desde el siglo XVIII. En 1775 personajes como Jovellanos, como Florida Blanca, que lo tenemos allí al fondo, bajo los auspicios de Carlos III, pues dio lugar a esta sociedad y aquí permanecemos. Hemos sido el origen, si se fijan, para aquellos de ustedes que no hayan estado nunca en nuestra sociedad, en esta sala, por ejemplo, se fundó la Asociación de la Prensa de Madrid. Lo tienen allí al fondo en una placa conmemorativa. De aquí salió la Junta de Damas de Honor y Mérito, que como saben continúa en activo, pero en el siglo XVIII discutir si se admitía a las mujeres como socias de pleno derecho en una sociedad de este tipo no era algo baladí. Y en la sociedad matritense lo hicimos ya en el siglo XVIII. Hubo una discusión en la que se pelearon bastante, por cierto, Jovellanos y Cabarrús. Jovellanos defendía a las mujeres y Cabarrús no estaba tan de acuerdo, pero ganó Jovellanos y las mujeres se admitieron en la sociedad matritense. De aquí ha surgido el Colegio de Sordomudos, que dio lugar a la ONCE. Surgió la Caja de Ahorros de Madrid, posteriormente al Monte de Piedad, pero la iniciativa de la Caja de Ahorros también es de aquí, es de nuestra sociedad. De aquí surge, o mejor dicho, resurge el Ateneo de Madrid. Después de una primera fundación tuvo un momento de decaimiento a principios del siglo XIX y fue la matritense la que lo impulsó. De aquí ha salido generaciones y generaciones de españoles que han aprendido la mecanografía, que por cierto también fue un socio nuestro la que la adaptó al español, la mecanografía y la taquigrafía, y siguen a día de hoy saliendo alumnos. La mayor parte de la gente hoy en día conoce a la matritense por esto, es una cosa curiosísima. Yo cada vez que menciono a la sociedad, todo el mundo, ah, pues mi abuela estudió mecanografía aquí, o mi madre se apuntó aquí a taquigrafía. Me pasa continuamente, es una cosa realmente sorprendente. En fin, es una sociedad que ha estado muy viva y que sigue estando viva y va a cobrar un nuevo impulso en este nuevo siglo XXI. Y yo les animo a que participen en todos nuestros actos, a que se hagan socios y formen parte de la sociedad. Estamos abiertos a todos y además contamos con la colaboración de todos ustedes para seguir adelante. Así que sin más, le voy a ceder la palabra a doña María Carretero para que presente debidamente a los ponentes y de paso a la primera ponencia con la que vamos a iniciar este acto. Muchas gracias y con lo que quieras, María. Excelentísimo señor presidente. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, presidente de la Academia Jacobea, doctor en Historia del Arte, profesor de Investigación del CSIC en Madrid, Instituto de Historia, presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, así como junta directiva y socios. También saludamos a la consejera técnica de Patrimonio en representación del excelentísimo alcalde de Madrid, autoridades y representaciones, señoras y señores. Bueno, pues es para mí un placer estar aquí hoy, precisamente en esta fecha tan señalada, 19 de octubre de 2021, cuando hace 25 años estábamos en el Camino de Santiago inaugurando la obra de homenaje al peregrino, 1993-1996. Por lo que doy gracias a Dios y al apóstol Santiago, que me ha dado estos 25 años para estar aquí hoy, precisamente, en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Y agradezco profundamente y de corazón a su presidente, don Manuel Rodríguez Alcaina, su acogida y su gran cariño, que todos me han dedicado para presentar estas ponencias y estas conferencias del Camino de Santiago. Cuando planteamos estas conferencias queríamos hacerlo al más alto nivel. Y yo creo que, teniendo aquí esta representación de estas grandes personalidades de nuestro país, está claro que es un gran inicio que también quizá podrá continuar en otros años, porque el Camino de Santiago es universal. Entonces, como ustedes tienen, además, el programa de cada uno de los ponentes y que van a tratar aspectos puntuales, por ejemplo, don Bifredo Rincón, los puentes que unen, don Jesús Palmou, puntualizando Europa, y, finalmente, la clausura del excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, reflexiones sobre el camino, yo creo que lo mejor es darles unas pinceladas de lo que es la obra Homenaje al Peregrino, decirle por qué el título de mi ponencia es Amor y Compromiso en la obra de arte pública del Camino de Santiago, y, a continuación, vamos a proyectar, precisamente, un vídeo de la obra del día de su inauguración y en qué consiste la obra, y ya, posteriormente, habrá una sorpresa para ustedes. Yo quería decirles que en este trabajo de arte público es muy importante la emoción, es muy importante la pasión y, sobre todo, las personas con las que trabajas, en los talleres, en los espacios públicos, yo busco siempre en mi trabajo la excelencia, la excelencia de buscar los mejores canteros, buscar los mejores talleres de fundición, y esto está basado en un principio, en unos bocetos, en unos estudios, en un recorrido y en un estudio de paisaje, pero en una base de ingeniería y de arquitectura, porque el espacio público tiene que funcionar como un reloj suizo, no se puede dejar nada fuera de lugar. Entonces, para mí, profundamente, es un cariño que tengo especial a todas las obras, pero esta porque mis orígenes son gallegos, entonces mi ADN está en Galicia, y haber hecho esta obra hace 25 años, que en realidad fue su inauguración, empezamos en el año 1993 y terminamos el 19 de octubre, de 1996, que fue cuando tuvimos el honor de recibir a don Manuel Fragueribarne, porque era el entonces presidente de la Junta. Pues es para mí ya un… tan emocionante que no tengo palabras para expresarlo. A continuación, lo que vamos a hacer es ya proyectar este vídeo para que vean ustedes lo que sucedió hace 25 años. Ya vamos a proyectar el vídeo, que está centrado también en el patrimonio histórico, de lo que estamos hablando ahora, en el valor y la defensa de este patrimonio universal que tenemos en el Camino de Santiago, que realmente nos pertenece a todos y que somos los garantes, a través de estas conferencias, a través de la pedagogía, de la educación, pues de tener siempre cuidado el entorno, de tener siempre, digamos, vivo, a través de los peregrinos, el Camino de Santiago. Ya podemos empezar, si quieres, con el vídeo. No sé cómo se amplía. Tienes que ampliarlo. Este vídeo fue realizado por la excelentísima Diputación Provincial de Lugo. Entonces, era el presidente don Francisco Cacharropardo. Y, bueno, pues en Lugo siempre y su provincia hay una gran afición al Camino de Santiago y estudiosos siempre a través de asociaciones del Camino de Santiago que promueven e impulsan todos los caminos que hay. Ahora, en la actualidad, es muy activo. Ahora, ¿qué se dice? Ahora, ¿qué se dice? ¿Para que lo hayan también desde el caso? 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 ¡Gracias! Desde remotos tiempos, el ser humano se ha sentido empujado a peregrinar, a emprender un viaje más o menos largo y arriesgado por una motivación religiosa. El descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, allá por los primeros años del siglo IX, sirvió de detonante para el inicio de una de las peregrinaciones de mayor repercusión en el orbe cristiano, cuya importancia ha perdurado hasta nuestros días. Muchos han sido los itinerarios que a lo largo de la historia han ido trazando los peregrinos que desde las lejanas tierras rusas y surcando todo tipo de caminos europeos, acudían a Santiago, tan próximo al Finisterre. De entre ellos, uno de los más concurridos a partir de los siglos XI y XII, y también en la actualidad, es el denominado Camino Francés, que se adentra en Galicia por Cebreiro. Los peregrinos, a su paso por el Camino Francés, discurren por entornos paisajísticos de gran belleza. Se detienen a apreciar el arte y los monumentos que jalonan este itinerario, uno de los tramos de mayor y más importante patrimonio histórico-artístico. Se cobijan en albergues e instalaciones especialmente diseñados para cubrir sus necesidades. Se sacian con el agua de fuentes y naturales manantiales. Degustan los productos típicos de cada zona e incluso departen con sus moradores, gentes tradicionalmente hospitalarias, que atesoran toda una amalgama de valores inherentes a la gran relevancia histórica de este Camino Jacobeo, considerado como la primera y más destacada ruta de penetración europea en nuestro territorio y patrimonio de la humanidad. Son muchas las deudas que se han contraído a lo largo de los siglos con los peregrinos y de un tiempo a esta parte, tanto instituciones como colectivos, se afanan en concretar acciones que perpetúen su reconocimiento. La Villa de Sarria, hito indiscutible del Camino Francés, de la que se dice haber sido fundada por el monarca peregrino Alfonso IX, ha sido el emplazamiento escogido para la instalación del conjunto escultórico Homenaje al Peregrino, del que es autora María Carretero. La grandiosidad de este monumento ensalza la consustancial humildad del caminante y de sus abstracciones morfológicas y la utilización de materiales autóctonos y foráneos, se transmite una espiritual y armónica visión de cuanto simboliza el ámbito jacobeo. Supone un ensamblaje entre caminos, sensaciones y peregrinos, y desde luego se erige en el gran tributo de cuantas instituciones, particulares y artistas han contribuido en su realización con el propósito de ensalzar la esencia misma del espíritu jacobeo. Contemplemos, pues, ahora, la obra y los actos correspondientes a su inauguración. El recorrido de la obra se inicia en un antiguo molino, pasando un puente de origen medieval que cruza el río y recuperando una fuente del siglo XVIII hasta llegar a las piezas monolitos realizadas en granito de Zimbabue con una pieza central realizada en bronce como imagen simbólica del peregrino. La pavimentación se compone de adoquín portugués y granito gallego. El mobiliario urbanístico, papeleras, lámparas y barandilla se ha realizado exclusivamente para integrarlas en el conjunto, ampliando el entorno que se incorpora a la villa, creando escalinatas y rampas hacia el malecón o camino del río. La jardinería que se ha incorporado se compone de variedades de ericas o flores de brezo. Al acto oficial de inauguración, celebrado el pasado día 19 de octubre de 1996, asistió el presidente de la Junta, don Manuel Fraga Iribarne, acompañándole a autoridades locales y provinciales, así como alcaldes del camino y personalidades del mundo social y cultural. Su obra es culturista, generosamente esparcida aquí por María Garretero. A lo largo de la entrañable ruta, nos ofrece una visión actualizada del mismo horizonte que describió en el siglo XVII el bolognés Domenico Lassi a observar cerca de estos parajes que se alcanza una hermosa y fértil llanura, muy abundante en frutos, en las que hay numerosas casas, puertos y jardines. Se atraviesa un río con muchos molinos, se sube, luego un poco, y se llega a Sarnia. Sin duda, esta gran artista, mediante el monumental homenaje al peregrino que nos ofrece, alcanza de nuevo la llanura de Sarnia, desde un popular molino y un antiguo puente de raza medieval, abriéndose un testimonio de remozadas perspectivas universales y entrañables a un tiempo al acontecimiento milenario y actual de la peregrinación jocobera. Y en suma, ante este homenaje al peregrino, podemos observar ciertamente cómo esta gran escultora se propone honrar nuestra historia desde conceptos contemporáneos para los emprendedores futuros. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. 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 Con posterioridad al almuerzo, se organizó un concierto de música medieval en el convento de la Madalena, así como una cena de gala y un recorrido por Samos. Gracias. 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 Númen. Gracias. 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 Sobre todo este aplauso va dirigido a las personas, grandes personalidades que han escrito, que me han acompañado en estos 25 años, que han sido todas mencionadas y que no se encuentran entre nosotros, pero que están en nuestro corazón. Este aplauso es para ellas. Este aplauso es para ellas. Otro aplauso, por favor. Gracias. 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 Bueno, y ahora viene la segunda parte del amor. Como todos ustedes saben, pues también el amor es doloroso. Tiene sus extremos, ¿no? El amor apasionado y el amor es doloroso. Y desde hace ocho años la situación es que por unas obras que intervinieron en el cauce del río, la Confederación Hidrográfica Miño Sil, demolió el puente y entonces todo ese área que han visto ustedes aquí recién nacida de hace 25 años, porque luego la frondosidad de Galicia, los árboles y a la pátina, todos los peregrinos, bueno, pues ese área de repente ha quedado bastante devastada, bastante, bastante, un área que era una maravilla, porque es el paso de todos los peregrinos, además en el kilómetro 111. Bien, pues aquí estamos y aquí estoy, aquí está la voz del artista para reconstruir los afectos, intentar acercar posiciones, que nuestro equipo técnico está siempre preparado para hacer ese puente, reconstruir ese puente que queremos hacer con las administraciones que están interviniendo en este proceso y lo que tenemos que hacer ahora es ponernos siempre en marcha todos juntos. Y lo que voy a hacer, porque pienso que el artista, una vez que ya inaugura esta obra, como les decía, ¿no?, donde aparece desnuda, ya es la voz. Esta obra pertenece a todos los peregrinos de la tierra, a todos los ciudadanos, a todas las personas, nos pertenece a todos, pero sí la voz es la que tiene que decir y dirigir un poco hacia el sentido común de dónde tiene que hacer y desde luego no dejar ocho años ininterruptido este puente del paso de los peregrinos que es tan importante a Santiago de Compostela. Entonces, pues he pensado y he reflexionado en terminar con una poesía, porque además aquí a ustedes que les gusta el teatro tanto y que hacen actividades de teatro, pues se me ha ocurrido el Cantar de los Cantares, que es una poesía dedicada a la obra amada, a la obra amada, que se llama Llamarada Divina, he elegido este fragmento. Grábame como un sello en tu brazo, como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo, es centella del fuego, llamarada divina. Las aguas torrenciales no podrán apoyar el amor, ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor, con todas las riquezas de su casa se haría despreciable. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, María. Como siempre los artistas ya saben que nos traen estos pequeños detalles que le dan más significación a la tarde. Bueno, tiene la palabra don Bifredo Rincón García. Buenas tardes. Realmente puedo asegurarles que 25 años más tarde, estar allí en Sarria, aquella tarde del 19 de octubre de 1996, es una suerte estar aquí hoy, porque otras muchas personas no han podido llegar, y recordar lo que significó en ese momento esa modificación de esos espacios que estaban muy degradados para crear ese espacio de homenaje al peregrino vinculado al puente que daba otra salida más al Camino de Santiago al pasar por Sarria. Cuando me planteó María el tema de colaborar con ella en este 25 aniversario, he participado en otras actividades el 15 aniversario y el 20, es decir, que mi afecto con María y con Domingo de Famara es muy antiguo. Pensé, al tratarse de un puente que está roto, hablar de los puentes que unen en el Camino de Santiago. Porque realmente el Camino de Santiago es, como se ha dicho, un itinerario... No funciona. Las cosas del directo con la informática. Ahora, ahora parece que ya. Bien, decía que me pareció interesante tratar los puentes que unen en este Camino de Santiago. Esta imagen es poco después de la inauguración del año 96. Ya ha expuesto María, por lo tanto no me voy a insistir. Y que el Camino es ese proceso vital que tiene muchos peligros. El Camino de Santiago, todos sabemos que ha tenido algo de la historia de muchos peligros y sigue teniendo, me imagino. Entonces, a mí me impresiona mucho este monumento al peregrino realista que está en el alto de San Roque en el Cebreiro porque es un poco ese camino que el caminante, el peregrino, hace solo en pos de ese finisterre donde está la tumba de Santiago Apóstol. Es decir, cómo un personaje, en este caso un mártir cristiano, va a determinar una ruta cultural que, después nos hablará mucho mejor de eso que yo, que va a sintonizar y va a ser un gran eje de Europa. Porque el Camino de Santiago francés, que también se ha puesto anteriormente, es decir, vemos cómo el Camino de Santiago francés en España tiene una importancia tremenda, una historia y sobre todo tiene un patrimonio monumental muy importante del que no voy a hacer mención esta tarde, más que, sí, aquí pongo la puerta de Santiago, de Saint-Jean de Péreport, donde comienza el Camino francés. Y nos metemos ya, bueno, y aquí pongo como el final del camino, los peregrinos mirando la Catedral de Santiago y comenzamos ya a hablar de los puentes. El puente es un elemento importante para poder atravesar los ríos, lógicamente. Es un servicio que, sin saber qué se hace, está permanentemente funcionando para que el peregrino pueda pasar de un lado a otro. Por eso digo, los puentes que unen, unen los extremos. Entonces, hay una serie de puentes muy interesantes que yo creo que en algún momento habría que hacer algún estudio bien hecho sobre los puentes del Camino de Santiago, porque yo creo que la mayor proliferación de puentes medievales se da en el Camino de Santiago. Es decir, son puentes, por ejemplo, este puente de Zubiri, que simplemente va a ser una cosa de tipo visual. El puente de Zubiri, que se llama el puente de la rabia, porque la gente pasaba tres veces por encima del puente para evitar tener rabia. Porque decían que en una de las pilares del puente estaban los restos de Santa Quiteria, que es la patrona contra la rabia. Un poco metida más adelante, en Villaba, encontramos este puente medieval de la Trinidad que cruza el río Urzama. Y en Villaba, ya muy cerca de Pamplona. Y en Pamplona encontramos esta magnífica escultura, es lo único que voy a poner de escultura que no sean puentes, de Santiago, una pieza del siglo XIV protegiendo a un peregrino. Es decir, el peregrino confía en la protección de Santiago y hace ese camino cruzando esos puentes que le van llevando hasta la vía de Santiago. Por supuesto, si hay un puente espectacular, el camino es el puente de Puente de la Reina. Es una población fundada en el siglo XI y es la unión de varios caminos. Aquí en Puente de la Reina se une el camino aragonés con el camino francés. Es un cruce de caminos. Y el puente, como ustedes ven, es un puente medieval perfectamente conservado y de los más importantes es Puente Románico sobre el río Arga. Otro puente es el de Villa Tuerta, en el que se accede, que da acceso a la población de Villa Tuerta, una población en la que se venera a San Beremundo. Beremundo fue del monasterio de Irache. Irache fue uno de los lugares más importantes en el mundo medieval de la ruta jacobea, con el hospital de Irache, que fue muy importante, y San Beremundo, pues lógicamente, como otros santos constructores, intervendría en la construcción de puentes. Porque en Estella se desvía en un momento concreto, en el siglo XII, cuando se funda Estella en 1090, se desvía el Camino de Santiago, uno de los tramos. El Camino de Santiago no es una línea perfectamente, o sea, tiene variaciones tanto en cuanto cada uno quiera ir por un sitio. Lo importante es llegar a Santiago. Y como dicen, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Santiago. Este puente sobre el río Ega, en Estella, es uno de los puentes también importantes de este camino. Por supuesto, el puente más conocido y más importante de todo el camino, es el puente de San Domingo de la Calzada. Es un puente que tiene 148 metros, en la actualidad, aunque está transformado y es un puente para tráfico, es un puente que está sustentado por la cimentación que Santo Domingo de la Calzada en su momento planteó. Tiene 16 arcos y es uno de esos puentes muy importantes, porque realmente el río Oja es un puente. Y aquí también quiero hacer un pequeño guiño a la labor de tanta gente que a lo largo de la historia han estado en el camino. Los que son los hospederos actualmente y otra gente que atiende al peregrino, a lo largo de la historia ha estado presente. Y aquí Santo Domingo de la Calzada, en su tumba, en la catedral de Santo Domingo de la Calzada, una tumba espectacularmente bonita, es una pieza románica muy importante, fue uno de los que protegió y que construyó calzadas, por eso se llama Santo Domingo de la Calzada, y puentes, como el puente de Santo Domingo de la Calzada. Más adelante llegamos al pueblo de Ajés, donde encontramos este otro puente mucho más sencillo, pero de gran belleza, que fue construido por San Juan de Ortega. Otro importante personaje en el camino, San Juan de Ortega fue discípulo, se llamaba Juan de Quintana Hortuño, fue discípulo de Santo Domingo de la Calzada, peregrino a Jerusalén, a la vuelta tuvo un temporal importante, se encomendó a San Nicolás, y que si salía pues fundaría un monasterio, y fundó el monasterio de San Juan de Ortega. Aquí tenemos también su tumba, y mucho más modesto de planteamiento, pero muy importante es este puente de la ermita, de la Virgen del Puente o de la peregrina, que está cerca de Sahagún. Es decir, aquí se juntan dos conceptos, el puente medieval, que ustedes pueden ver perfectamente, y la ermita, el núcleo religioso, porque esto fue un antiguo convento, lógicamente un antiguo convento con hospedería y con asilo para los peregrinos. Es decir, cómo está todo unido, en función del peregrino, de la peregrinación de Santiago. Es lo importante en este caso. Ya también saliendo de Sahagún, tenemos el puente Canto. En este puente se une el Camino Madrileño. Este cruceiro pone de manifiesto la unión del Camino Madrileño con el Camino Francés. Es un puente medieval del siglo XII, que posiblemente subió una calzada romana y fue restaurado en el siglo XVIII. Y este es el famoso puente del Paso Honroso del Hospital de Órbigo. El famoso puente del Paso Honroso en el Hospital de Río Órbigo, que narra una historia bellísima de un señor, don Suero de Quiñones, que en 1434 solicitó al monarca Juan II dando permiso para retar a los que pasaban por el puente para demostrar así el amor que le tenía a una dama, doña Leonor de Tobar. Entonces, efectivamente, prometió tronchar hasta 300 lanzas y efectivamente en el mes de julio del año 1434 se hizo esta justa que un año más tarde casó con doña Suero, con do suero con Daniel Leonor, y 24 años más tarde uno de los caballeros a los que había derrotado en el Paso Honroso lo mató. Bien. Anécdotas, pero el Camino de Santiago es un camino vivo, con historias, con anécdotas, con patrimonio riquísimo que, por supuesto, no puedo ni hacer. Ya acabando de los puentes del Camino de Santiago, de los que he elegido, que el tiempo no es demasiado, tenemos este puente medieval que está entre Foncebadón y Ponferrada. Es un puente magnífico medieval que pasa a través del río Meruelo a llegar a Molinarejo. Y pasando ya hacia Vía Franca del Bierzo, tenemos este puente de Cacabelos que pasa el río Cua y que después de llegar, pasar por Cebreiro, por Tracastilla y Samos, nos lleva otra vez al punto de partida que es este monumento al peregrino de María Carretero. Ella ha puesto ya bastantes imágenes, por tanto, yo es que no os conocía el vídeo, lo había visto hace muchos años, pero no me conocía muy bien. Pero, en todo caso, no está de más, porque ven ustedes como era un sitio que estaba vivo. A mí me gusta mucho esta imagen porque es el monumento al peregrino, pero son los peregrinos que pasan, que es lo que ahora mismo no se puede hacer. Dos imágenes distintas del peregrino en su inauguración. Como decía también María, toda la movilidad urbana del espacio se hizo a propósito para esto y esto es como está actualmente. Esta es la pena. Es que ese puente que había aquí se ha destruido, por tanto, ya es un puente que no une nada. Bueno, esperemos que podamos avanzar en el amor. Efectivamente. Vamos a avanzar en el amor. Y ahora se sale de Sarria, por este pequeño puente de Áspera, por supuesto, posiblemente uno de los puentes más simbólicos y más importantes del Camino de Santiago, dentro de su pequeñez, pero realmente es de una gran belleza. Y el camino de Sarria, por esta zona, es fantástico. Y de allí nos vamos a Porto Marín, donde hay un puente que no tiene río. Ustedes saben que Porto Marín, el pantano de Balazar lo cubrió el pueblo, entonces se desmontaron una serie de patrimonio, como la iglesia de San Nicolás, que está aquí referenciada, que es una iglesia impresionante, que antes se ha salido en la proyección. Y este es un resto del antiguo puente románico que estaba en la ciudad y que se trasladó con otros ejercicios al nuevo pueblo. Y ya acabamos con, en Furela, el puente medieval, también de una gran belleza, porque además son puentes que están conservados muy bien, porque ha sido siempre necesario mantenerlos bien para que puedan pasar los pelegrinos. O sea, la conservación de estos puentes siempre ha sido un elemento primordial en, pues, los ayuntamientos o los gobiernos institucionales y instituciones de los que dependían. Este puente de Furela, que fue reformado en el siglo XVIII, nos lleva ya a visualizar las torres de la fachada del Obradoiro y, como final, la tumba del Apóstol Santiago. Y nada más, gracias. Muchas gracias, don Bifredo Rincón. Tiene la palabra don Jesús Palmo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quisiera expresar mi gratitud a Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Sí, no, esto... Sí, sí. Y a María Carretero por invitarme. Para mí es una satisfacción y honor estar aquí en esta honorable e histórica institución con tan ilustres personas en la mesa y hablando para todos ustedes, ilustres que nos acompañan, del camino de Santiago y Europa. Un tema de mucha amplitud y dado que tenemos un tiempo limitado, como es lógico, pues he elaborado un texto tratando de equilibrar tiempo y tema y a ese texto me voy a seguir, me voy a ceñir a lo largo de mi exposición. Europa es un crisol de culturas que acostumbra a sintetizarse aludiendo a la aportación de la cultura greco-romana al derecho romano, a la cultura de las tribus germánicas que invadieron el imperio romano y al cristianismo, al cristianismo impulsor de cruzadas y también de peregrinaciones, que es a lo que nos va a hablar. Los antropólogos nos dicen que las peregrinaciones en general son viajes anclados en sentimientos religiosos, con movimientos físicos, con itinerario, con un camino. Las peregrinaciones a Santiago y sus caminos no son una excepción. En su génesis está presente la religión, está presente la fe, los sentimientos religiosos, si bien es cierto que las motivaciones han sufrido importantes modulaciones a lo largo del tiempo. El descubrimiento, inventio de la tumba del apóstol Santiago en el siglo IX, tendrá consecuencias que dejarán huellas que hoy están presentes en la historia y en la realidad de España y también de Europa. El conocimiento por parte de la cristiandad de la presencia de una reliquia tan importante como la de los restos del apóstol Santiago el Mayor convirtió a Compostela en uno de los más importantes centros de peregrinación a lo largo de la Edad Media, junto con Roma y Jerusalén. Pero históricamente están también presentes en su promoción, en la promoción del Camino de Santiago, razones políticas que han influido poderosamente en la centralidad e importancia de esta vía. En la medida en que los reyes cristianos se van afianzando en el Norte Peninsular y el Valle del Duero, los reyes se encuentran en la figura del apóstol y en el peregrinaje a Santiago, un elemento legitimador de sus objetivos políticos y sociales vinculados a los ideales de reconquista de la España musulmana. Esto convierte el Camino de Santiago en un elemento más capaz de catalizar el esfuerzo común a favor de una Iberia y una Europa cristiana superadora de una estructura del poder y del territorio tremendamente fragmentada en aquella época. Esta manifestación esencialmente religiosa, como digo, también con intereses políticos, se ramifica posteriormente en una compleja red de causalidades e influencias que se extienden al derecho, a la literatura, al arte, a la cultura, al comercio, a las relaciones políticas y jurídicas y a la casi totalidad de las actividades sociales de la época, con el Camino de Santiago y el propio apóstol como elementos influyentes en la política de la Europa medieval. Santiago se identificará como el adaliz de una cristiandad hispana necesitada de protección celestial, convirtiendo su invocación en un grito de guerra identificador de un propósito de unidad engastado en toda la cristiandad europea como cordón umbilical, como un cordón umbilical al que nos referimos, el Camino de Santiago. El apóstol es invocado constantemente en las guerras entre cristianos y musulmanes en la Iberia medieval. En este sentido, el cantar del Mio Cis dice los moros llaman mafoma, los cristianos llaman Santiago. La plasmación física de los caminos de Santiago es fruto del discurrir de los peregrinos desde los innumerables puntos de partida de la Europa medieval hacia la tumba del apóstol. Peregrinación que va en constante aumento a lo largo de toda la Edad Media. El Centro de Estudios de Investigación e Historia Compostelana de París cifra entre 250.000 y 500.000 el número de peregrinos que llegaban a Santiago anualmente a lo largo del siglo XII. Una cantidad, una cifra realmente astronómica si tenemos en cuenta que la península ibérica en esta época tendría aproximadamente 4.500.000 habitantes. En el siglo XII, el Códice Calistino en su libro V llamado Guía del Peregrino describe las cuatro itinerarias principales a lo largo de Europa y su confluencia en uno solo en un lugar de Puente de la Reina desde Puente de la Reina hasta Santiago que es lo que hoy conocemos como el camino francés el más conocido sin duda y el más transitado. Pero en la medida en que el perinaje es también una fuente de desarrollo económico, técnico y cultural merece también la atención de los reyes de los distintos reinos que dotan al camino de infraestructuras a apoyo humano y protección. En consecuencia, se conforma un camino de Santiago dotado de un estatuto jurídico, organizaciones asistenciales y policiales o de seguridad favoreciendo esas influencias colaterales e impulsando un fructífero intercambio entre las diferentes regiones de Europa que contribuyen a la creación de un variado, pero al fin, patrimonio europeo. Aparece una red estable de iglesias, puentes, ya se ha hablado aquí, monasterios, hospitales, albergues, donde refugiarse y recibir apoyo humano sanitario de seguridad y también protección, dando al camino y al peregrino una mayor seguridad y comodidad, favoreciendo además la creación de un espacio de arte que contribuye decididamente a la expansión del románico, estilo arquitectónico que junto con el gótico constituyen parte fundamental del patrimonio monumental europeo y por lo tanto una de sus señas, de nuestras señas de identidad, de las señas de identidad de Europa. También con la misión de prestar protección a los peregrinos que visitan el sepulcro, nacen las órdenes militares. Entre estas órdenes destaca la orden de Santiago que además de dar protección a los peregrinos, lo mismo en el aspecto espiritual que material, esta orden tenía también encomendada la guarda de las fronteras con los musulmanes, constituyéndose así en un lazo más de unión de la reconquista peninsular y el camino de Santiago. Tenemos imágenes de Quevedo y Velázquez que ahí podemos ver, ya se han visto. Pero junto a las infraestructuras e instituciones de apoyo a la prevención, los poderes públicos, tanto laicos como religiosos, complementaron la seguridad de los caminantes con una adecuada legislación, muchos de cuyos principios y disposiciones han estado presentes en los cuerpos legislativos de los pueblos de los distintos pueblos de Europa, constituyendo otro elemento de identidad y unidad y contribuyendo eficazmente al desarrollo del derecho de gentes y del derecho internacional. La figura del peregrino, que con independencia de su procedencia y nacionalidad realiza un viaje por motivos religiosos, resulta ideal para que se produzca una convergencia legislativa de los diferentes centros de poder medieval, contribuyendo a crear una unidad no solo jurídica, sino también política, religiosa y de valores éticos y morales presentes en Europa. Pero la trascendencia del derecho eclesiático y secular, impulsado por el fenómeno de Jacobeo, es sin duda la legislación de protección de los peregrinos. Una legislación supranacional en Europa que asegura que los peregrinos tengan un trato preferente con el objetivo de garantizar su abastecimiento y seguridad ante los peligros, los múltiples peligros que les acechan. Los peregrinos se veían sometidos a peligros derivados de dificultades orográficas y climatológicas. Los bandoleros, los pícaros y falsos peregrinos, comportamiento de ciertos nobles con control en determinados puntos de la ruta, las guerras internas en aquella época de los reinos cristianos y la asolación periférica que a veces ocurría de las costas ibéricas y la incursión de los musulmanes. En el ámbito canónico, concilios celebrados en distintos puntos de Europa y también en la península ibérica, convocados por los papas, han dispensado ese trato privilegiado a los peregrinos en sus disposiciones. La Iglesia mostró también su preocupación por los peregrinos en los textos dictados personalmente por los propios papas. En las decretales de Celestino III se refleja su voluntad de que los peregrinos que nos cocen de protección papal. En el ámbito secular son múltiples las disposiciones reales que fijan privilegios, exenciones y acciones de protección para los peregrinos. desde Alfonso VI de León en el siglo XI, Alfonso IX en el siglo XII y Alfonso X el Sabio, que en sus obras fundamentales, el fuero real y las partidas, aparecen disposiciones de protección de los peregrinos. Dichos privilegios y exenciones también las encontraremos más tarde en la nueva y la novísima recopilación. En distintos reinos de Europa encontramos también disposiciones de la misma índole. El Camino es también fuente de inspiración de escritores y poetas a lo largo de toda la Edad Media, conformando parte de la literatura medieval europea, de la literatura de la época. En torno al apóstol y al camino tenemos relatos legendarios como el que sitúa al apóstol Santiago en la batalla de Clavijo o aquel que nos habla de la aparición del apóstol Santiago en Sueños, a Carlo Magno, para pedirle que viajara a Santiago a proteger su sepulcro. Pero el camino también está presente en la literatura trovadoresca europea. En la corte del rey Alfonso IX se movían poetas gallegos y provenzales en cuyas escritas no están ausentes las peregrinaciones a Santiago. El propio Alfonso X, en su obra cumbre de la lírica medieval, escrita en gallego, Cantigas de Santa María, en su Cantiga 175, describe, o peregrino aforcado, uno de los hechos más divulgados a lo largo del camino de Santiago. Al amparo del camino florece también la escrita de inspiración lírica, perdón, litúrgica y viajera, cuyo máximo exponente es el Códice Calistino, universalmente conocido, el Liber Sante Jacobi, universalmente conocido como Códice Calistino. Su libro quinto, Guía del Peregrino a Santiago, además de mencionar los caminos en Europa, que ya hemos visto, contiene consejos, descripciones de la ruta y de las costumbres locales de las gentes que vivían a lo largo del camino. El camino, las peregrinaciones, son fuentes también de una literatura más popular que integra los cantos y las narraciones de los peregrinos en lugares distintos del camino en Europa. Hoy siguen estando presentes entre los peregrinos, y los que hemos hecho el camino de Santiago lo hemos visto, en sus relatos, las leyendas más difundidas a lo largo de la historia, como el misterio de humanos o el milagro del gallo y la gallina, que nos habla el Santo Domingo de la Cazada, donde cantó la gallina después de Asada. Pero dentro del arte en el camino, permítame una referencia singular a la música. Está presente en la liturgia, en iglesias y catedrales y monasterios a lo largo de la ruta, pero también en la iconografía artístico-arquitetónica de muchas de estas construcciones, prácticamente en la gran mayoría. La obra cumbre de la iconografía musical en el arte arquitetónico la constituye, sin duda, el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, que representa el más valioso testimonio en el terreno de la organología medieval. Pero dentro de la influencia del camino en la cultura europea, no puedo olvidarse, además de las peregrinaciones populares multitudinarias, las peregrinaciones de Santiago de personajes de la aristocracia, la realiza y la religión, cuyos perfiles aparecen hoy debidamente documentados. Entre los siglos XI y XIII peregrinaron a Santiago condes, duques, reyes de Castilla y León, Aquitania, Francia, Suecia, Portugal, Navarra, y posteriormente en su época lo hicieron los reyes católicos, lo hizo Carlos I V y lo hizo Felipe II. También peregrinaron y sin figuras de la iglesia católica que hoy están en los altares, como es el caso de Santa Orígida o San Francisco de Asís y Santa Orígida. Pero tras una etapa de extraordinario esplendor de las peregrinaciones aparece un proceso de recreación largo de explicar que tiene sus comienzos en el siglo XV. En el siglo XVIII las peregrinaciones habían prácticamente desaparecido. En todo caso, en la decadencia lo mismo que en la promoción, también están presentes, entre otras, razones políticas y religiosas cuyo análisis daría para otra charla. Si decir, por ejemplo, que la peste negra, las incursiones de piratas, sobre todo en los siglos XVI y XVII, han influido poderosamente la peste negra en las peregrinaciones, en la, digamos, pérdida de influencia de peregrinos, y además en que, por miedo a que el pirata Adrey llegara a la catedral y pudiera llevarse las reliquias del apóstol, pues las reliquias se han guardado y han permanecido ocultas sin saber en dónde, nadie lo sabía, casi dos siglos, casi dos siglos hasta ya el siglo XIX. En resumen, el camino y su extraordinario esplendor a lo largo de la Edad Media y la Edad Media fue una importante vía de articulación física y de vertebración espiritual, cultural, artística de Europa y uno de los elementos esenciales en la creación de la identidad europea. Así lo refleja uno de los párrafos del preámbulo del vigente tratado de la Unión Europea que dice la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa es fuente de inspiración de este tratado. Esta contribución del camino a la construcción de una personalidad europea propia en las diversas facetas es también objeto de reconocimiento por parte de personalidades y organismos internacionales en la Edad Contemporánea. Goethe, el escritor romántico alemán, se le atribuye la frase de que Europa se hizo peregrinando a Santiago. Otros hablan de que el camino francés constituye o tiene la condición de la calle mayor de Europa. En 1987, como todos saben, el Consejo de Europa declara el camino a Santiago primer itinerario cultural europeo y en 1993 la UNESCO declara el camino francés patrimonio de la humanidad, que luego fue ampliado al camino del Cantabrio, al camino del norte y también al camino primitivo. Y estas consideraciones históricas sobre los diversos aspectos de las peregrinaciones y la influencia en la cultura occidental nos sitúan frente al análisis y desafíos de los tiempos actuales en los que el camino de Santiago y las peregrinaciones han vuelto a renacer con extraordinaria fuerza. La relación interperegrinos, el disfrute de la naturaleza, descubrir y contemplar su extraordinaria riqueza monumental, gastronomía, acercamiento a la vida rural tradicional, están hoy también, además de la religión, presentes en el perinar a Santiago de Compostela. El fenómeno Jacobeo y su camino siguen atrayendo hoy a millones de peregrinos hacia Galicia y Santiago. Pero además siguen inspirando actualmente a centenares de escritores, cineastas, que desde la ficción, el reportaje, el ensayo a la poesía, recrearon y recrean el camino de Santiago, sus enigmas, sus encantos, dando origen a una variada literatura y un variado corpus documental de gran presencia internacional. Podemos afirmar que el camino de Santiago forma parte hoy de un imaginario colectivo que se proyecta sobre la vida cotidiana de millones de europeos. En este sentido, de comunidad, patrimonio común y valores generalmente reconocidos y aceptados siguen hoy presentes en el proceso de construcción europea, como así lo refleja en el propio tratado, en el preámbulo que he mencionado. Un proceso sometido en la actualidad a imperativos de diversa índole que pueden poner en riesgo o al menos ralentizar su consolidación. Se vilumbran dificultades y problemas estructurales y conyunturales que parecen atenazar el avance hacia una más plena unidad económica y política de Europa, apareciendo así una divergencia entre el esplendor del camino a nivel mundial en la actualidad, mientras la cultura europea semeja perder influencia en este mundo globalizado que nos toca vivir. Con respecto a estas dificultades y problemas, me van a permitir que haga unas breves reflexiones. La construcción de la Unión Europea no es ajena a los movimientos geopolíticos y geoestratégicos que están presentes hoy a nivel planetario. El mundo está hoy sometido a una revolución tecnológica Europa mucho más extensa y mucho más intensa y mucho más rápida que lo estuvo la pasada revolución industrial. Europa se encuentra en una divergencia demográfica importante con respecto a los países emergentes, mientras estos convergen tecnológicamente con Europa y en este caso se puede mencionar especialmente el caso de China. más de la mitad de la población mundial está en este momento, vive en este momento en Asia, mientras que la Unión Europea tenemos aproximadamente el 7% de la población mundial. En cuanto a la convergencia tecnológica, siempre ha sido más fácil copiar que inventar y hoy los medios tecnológicos, la comunicación y la globalización facilitan precisamente que se copie y se expanda la tecnología. Ambas circunstancias, divergencia demográfica y convergencia tecnológica, hacen que las potencias demográficas se vayan convirtiendo primero en potencias económicas y luego en potencias políticas, amenazando así la supremacía económica y política de los países que integran el bloque de la civilización occidental en el que lógicamente nos encontramos España y Europa. Hoy se habla de un mundo poseuropeo en términos demográficos y económicos. Europa ha pasado del centro, que vemos ahí, a la periferia. A estos problemas es preciso añadir un déficit creciente de gobernanza mundial. Mientras la globalización alumbra problemas globales, las soluciones a dichos problemas siguen siendo locales. En consecuencia, Europa está cada vez más sola, mientras emergen auténticas civilizaciones disfrazadas de Estado, como el caso que he mencionado. La Unión Europea sigue siendo hoy, para la mayoría, un experimento fantástico, lo es sin duda, pero parcialmente bloqueado por diversas razones a las que no voy a referirme específicamente. Pero además, la crisis económica ha hecho aflorar otros problemas que junto al déficit de gobernanza y a los problemas de estabilidad amenazan también la continuidad de la construcción europea. Me refiero a los populismos y al euroesteticismo. Populismos que en muchos casos desprecian valores fundamentales que han estado presentes en la idea de los padres de la Unión. Euroesteticismo al amparo del auge del sentimiento nacionalista en algunos países, ya que ha estado presente, sin duda, en el EPRESI que todos conocemos. En definitiva, estamos en la necesidad de reforzar aquello que nos une como europeos y que ha impulsado a los países de la Unión frente a lo que nos separa. Una Europa más cohesionada, no solo por razones de pura economía, sino también en base a principios y valores que compartimos, con anclaje en nuestra historia común y como garantía de la pervivencia de nuestra civilización y condiciones y condición de tierra de acogida para quienes respeten estos valores. Si la cultura clásica, el derecho romano y el cristianismo son base de nuestra civilización, las ideas presentes posteriormente en la Ilustración alumbraron derechos universales como la libertad, la igualdad, pero también la fe en el progreso, la ciencia, la innovación y estas ideas de progreso y esperanza son también rasgos definitorios de Europa y de su camino de Santiago. Hoy la libertad, todavía ausente en muchas partes del mundo, es uno de nuestros más preciados atributos, mientras que la igualdad, legalmente reconocida en el ordenamiento europeo, dista de ser una realidad cotiziana en muchos entornos, como por ejemplo en muchos entornos de nuestra cultura y de nuestra geografía, como es el caso de la igualdad de género. Ambos derechos, libertad e igualdad, son valores consultanciales al ser humano, a la propia naturaleza humana, pero junto a ellos es preciso afianzar y defender los principios y valores que han florecido y hoy siguen estando presentes en nuestro camino de Santiago. Si la hegemonía occidental en lo económico y lo político se van diluyendo, debemos presentar, preservar y defender sus valores humanos, libertad, igualdad, democracia, solidaridad, paz y competitividad, libre mercado y espacio abierto para convertir así en un tópico la expresión ya utilizada hoy de mundo o civilización post-europea o post-occidental. Una Europa que se haga fuerte sobre la base de una actitud mental, el deseo de los europeos de caminar juntos, y de una actitud cultural, una cultura común como fundamento, orgamasa de la actitud mental mencionada. Y junto a ellas la defensa de intereses comunes, basada en la idea de que la Unión es la garantía de la pervivencia socioeconómica de Europa y de la pervivencia de la sociedad del bienestar que hemos creado y hoy nos caracteriza a los europeos y a Europa. La supervivencia de Europa unida dependerá en buena medida del fortalecimiento y defensa de estos derechos y valores fundacionales que han inspirado en su día a los padres de la Unión cuando soñaron una Europa unida y próspera. Y ya estoy terminando. Hoy se escuchan voces que identifican los problemas de la Unión Europea con la falta de un liderazgo sólido, con la falta de líderes europeos a la altura, de los padres fundadores de Gasperi, de Monnet, Robert Schumann y Adenauer, entre otros. Mientras otros afirman que los hombres no son nada, los principios, los valores, lo son todo. Creo que ambas afirmaciones necesitan ser matizadas y quizás el éxito esté en la presencia de hombres, de líderes con convicción y decisión junto a valores y principios que tengan a raigo social. La Academia Xacobea, que me honro en presidir, institución no gubernamental y sin ánimo de lucro, se plantea como uno de sus objetivos la difusión y promoción de estos valores universales presentes en el europeísmo, capaces de traspasar fronteras territoriales, ideológicas y religiosas, para ser considerados patrimonio de toda la humanidad, como el Camino de Santiago, y garantía no sólo de una Unión Europea, sino también de la convivencia entre los distintos pueblos del mundo. y deseando que así sea, pues les doy las gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Palmou, por tan acertada exposición. Y la ponencia final, reflexiones sobre el Camino de Santiago, corre a cargo del excelentísimo señor don José González Rivas, que tiene ya la palabra. Muchísimas gracias, don Manuel Rodríguez Alcaina, presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que nos ha brindado su sede para la celebración de este acto conmemorativo del Camino de Santiago, del valor y de la defensa de Santiago como patrimonio universal. Quiero poner de manifiesto que para mí constituyó una gran satisfacción poder responder a la iniciativa de doña María Carretero, autora de la obra Homenaje al Peregrino 1993-1996, amor y compromiso en la obra de arte pública del Camino de Santiago. Y cuando me sugirió en el mes de junio la posibilidad de poder asistir a este acto, para mí constituyó una enorme satisfacción, teniendo en cuenta precisamente mis antecedentes, esencialmente gallegos. Quiero también poner de manifiesto que la intervención de don Bifredo Rincón, insistiendo en los puentes como elemento fundamental de comunicación, tender puentes en lo que la sociedad moderna actualizada exige, ha constituido también para mí una enorme satisfacción poder revivir algunos tramos del camino en esa labor de puente, de concordia, de unidad, de reencuentro personal y profesional. Y finalmente la intervención de don José, don Jesús Palmao, que con tanta brillante dirige como presidente la Academia Jacobea y que le vemos en ocasiones en la televisión española cuando el rey de España en el mes de abril visita la ciudad de Santiago, atestigua precisamente uno de los aspectos claves que ha puesto de manifiesto en su última valoración. La importancia del camino, las peregrinaciones jacobeas y los principios de la cristiandad que irradia desde la época medieval hasta la actualidad. Retomando el último punto de su intervención, hay que subrayar también la referencia del camino a Europa en una visión, diríamos, actualizada de la profundización de los valores de Europa en la sociedad actual. Es cierto que tras la Segunda Guerra Mundial los grandes maestros, Monet, de Gasperi, profundizaron, Schumann y tantos otros, en los principios europeos que habían de configurar a partir de 1950. Primero el Convenio Europeo de Derechos Humanos, después los tratados de la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Fusión de Ejecutivos Europeos, el Acta Único Europea, hasta llegar precisamente a la elaboración del Tratado Fundacional de la Unión de Lisboa en el año 2007. No se prudo producir una constitución íntegra en Europa. Se discutió en aquel momento histórico si la exposición de motivos de esos tratados tenían que tener en cuenta el principio de la proyección de la cristiandad europea y en este sentido a mí me gustaría subrayar el momento que atraviesa hoy la Unión Europea. Es un momento de necesario fortalecimiento, pero algunos pronunciamientos recientes, por ejemplo, en el 20 de junio de este año, por ejemplo, el más reciente pronunciamiento en Polonia, el primero en el Tribunal Constitucional de Hungría, el segundo en el pronunciamiento tan reciente del mes de septiembre en Polonia, vienen a discutir aspectos tan sustanciales en la Unión Europea como son el principio de la primacía de la Unión Europea. Si en un ordenamiento jurídico desnaturalizamos la esencia del principio de la Unión Europea, estamos incurriendo fundamentalmente en un déficit de sustancialidad y ordenación jurídica. Pues bien, referido fundamentalmente al camino de Santiago, a su proyección europea, el análisis de todo lo que ha supuesto el camino a lo largo de estos años, el análisis de algunas monografías históricas, jurídicas y de pleno conocimiento de esta situación, me llevan a configurar la existencia desde el medievo de esos principios cristianos en Europa, pero también un hecho trascendental referido al momento que hoy celebramos, que es el descubrimiento de la tumba del apóstol en el siglo IX. Desde ese momento histórico me gustaría subrayar figuras tan relevantes como la de Diego Gemírez, que es consagrado obispo de Compostela en el año 1101, y sobre todo la inigualable obra del maestro Mateo, autor del Pórtico de la Gloria. Esa figura del Pórtico que a lo largo de toda nuestra trayectoria personal hemos visto por mediación en ocasiones de la Fundación Barríe y de tantos otros organismos públicos, y que vemos hoy con satisfacción en la medida que un acuerdo trilateral, un acuerdo entre la Comunidad Autónoma, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento han propiciado una rehabilitación de ese templo tan sagrado como es la Catedral de Santiago de Compostela. Decía el profesor don Jesús Palmao, el presidente de la Academia, como de la Academia Sacobea, fundamentalmente en este aspecto hay que destacar dos hitos importantes. La resolución del Consejo de Europa de 1987, cuando instaura el Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo, y sobre todo, fundamentalmente, la integración del Camino de Santiago como patrimonio de la humanidad a partir de 1993. Son dos hitos que de alguna forma revalidan esa esencialidad europea que del principio del siglo IX ha constituido el foco y orientación esencial de la actividad del camino. Decía muy recientemente el arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrio, en una de sus intervenciones con motivo del Año Santo, que Compostela representaba la Jerusalén europea. Pues bien, yo quiero referirme, sobre todo, al momento histórico que vivimos hoy, en la celebración del Año Santo Compostelano, al entorno de la Basílica y a las perspectivas de futuro. No olvidemos que el Papa Calixto II instaura el Año Santo Compostelano y ese criterio es confirmado por Alejandro III. En el Liber Santi Jacobi se subrayan los lugares destacados del camino. Aquí hemos visto la visión artística histórica patrocinada por esas obras tan relevantes como la de María Carretero, por esos puentes tan relevantes recordados por don Vifredo Rincón. Pero a mí me gustaría también destacar cómo, y se ha puesto de manifiesto, localidades tan relevantes como Sarria se eligen en una pieza fundamental en el desarrollo del camino. Seguir por Barbadelo, llegar a Portomarín, pasar de Portomarín a Melliz, de Melliz a Arzúa, llegar a La Bacoya, llegar, en definitiva, al Monte del Gozo, que representa una ruta para el peregrino que todos vivimos, que todos hacemos o realizamos etapas en ocasiones del camino, nos vemos compenetrados por ese deambular constante que es un reencuentro personal, un reencuentro espiritual, una total abnegación y entrega entre todos los peregrinos de ayuda en las distintas hospederías, en los distintos lugares que marcan ese punto de encuentro tan importante de revitalización personal, que entiendo debe de proyectarse con mayor intensidad en el ámbito europeo. Y veo con enorme satisfacción como ese referente en la Basílica de Santiago como catedral y el Pórtico de la Gloria se erigen en una guía que ya en los años, en el siglo XII, en el siglo XIII, es una pauta fundamental, es un referente histórico, es una realidad natural. Pero además, hoy, a partir del mes de abril, cómo las obras de rehabilitación han transformado sustancialmente el templo. Lo han transformado con ayuda estatal, con ayuda comunitaria, con ayuda de la corporación local, pero también con ayuda de fundaciones. Pensemos, por ejemplo, en fundaciones que en los últimos momentos, antes de la inauguración oficial, han propiciado un fomento de la iluminosidad y un desarrollo de reparaciones tan necesitadas que fortalecen la grandeza histórica de la Catedral de Santiago. He tenido la ocasión de poder ser asistido del DEAN de la Catedral en una visita histórica desde el mes de abril, en donde ya estaba a punto de realizarse esa inauguración. Hago fervientes votos porque la reparación todavía de algunas de las capillas interiores, especialmente la del Santísimo, concluye precisamente con una plena rehabilitación que todavía se está desarrollando. Pero el entorno de Santiago, el entorno del camino, no se puede tampoco aislar de otros edificios monumentales, coexistentes, como es de una parte la Iglesia de San Francisco, la antigua hospedería de los franciscanos, que hoy, en definitiva, desarrolla un hotel rehabilitado, o la Iglesia de San Martín Pinario, que durante el periodo en el que se ha desarrollado esta reparación histórica, ha seguido manteniendo la vistosidad y la grandeza del inicio de los años santos compostelanos en la celebración del 25 de julio. Y creo que, en definitiva, tenemos todos los que, por reacciones de nuestro reigambre gallego, tenemos esa vocación de asistir con frecuencia a la ruta jacobea, a la presencia en Santiago, etc., debemos sentirnos orgullosos de las perspectivas de futuro. Primero porque no recuerdo que haya existido un año santo que se haya prorrogado por dos años, como ha sucedido hasta ahora, como consecuencia de la pandemia. Es decir, disponemos de un periodo histórico suficientemente amplio para el desarrollo de la visita a esta situación. Esta semana, precisamente, se presentaba en Madrid un proyecto cultural jacobeo en estos últimos meses para fomentar el espíritu y el desarrollo de Santiago. Contemplamos, también, con marcado optimismo, la culminación de esa rehabilitación histórica del edificio de la Catedral. Compartimos, también, la esperanza cierta que se materializa en un viaje histórico que realiza el arzobispo y el presidente de la Junta de Galicia a Roma, instando la presencia del Papa Francisco en el año jacobeo. En el año 2016, con ocasión de una de las celebraciones del 25 de julio, tuve ocasión de departir con uno de los cardenales, el cardenal Madaria, y le insistí, fundamentalmente, en la necesidad de que fuera propicia la realización de actuaciones encaminadas a la presencia del Papa Francisco en Santiago, porque eso daría un impulso esencial a la ciudad. Y, finalmente, quiero poner de manifiesto, también, cómo el monte del gozo ha representado, en la medida de los últimos papas, Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, un impulso fundamental a nuestra juventud. Hace muy pocos días, con ocasión de la inauguración de las jornadas jurídicas en Sarria, tuve ocasión de ser testigo de cómo las peregrinaciones, sobre todo los más jóvenes, siguen existiendo y siguen propiciando, en definitiva, ese encuentro, no sólo de la juventud, sino de todos los amantes de la peregrinación, de la serenidad y del reencuentro personal. La anunciada celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, prevista para los días 4 a 8 de agosto del próximo año, creo que va a representar también un impulso importante para la ciudad de Santiago, un impulso importante para Galicia, un impulso importante también para España. Concluyo mi intervención deseando lo mejor en este año compostelano y felicitándonos todos de que podemos celebrar con un mayor espacio temporal la anualidad correspondiente al saco veo que constituye para todos los amantes de Galicia un momento de reflexión, un momento de marcada valoración de lo que ha supuesto desde el siglo IX hasta la actualidad y de la profundización que esos valores y esos principios han tenido, no sólo en nuestro constitucionalismo histórico, sino también en la Unión Europea, en los tratados fundacionales y en el desarrollo de esos principios de libertad, igualdad, justicia que propician los textos constitucionales europeos. Muchísimas gracias. Aplausos. Muchísimas gracias, señor González Rivas. Bueno, para finalizar le voy a hacer la palabra nuevamente a doña María Carretero que nos quiere comentar sus impresiones sobre el acto. Bueno, pues estoy verdaderamente muy emocionada, de verdad, para mí es un lujo total tener estos ponentes, los mejores del mundo, los más representativos, de verdad, no puedo dar y expresar mis palabras gracias por venir desde Santiago de Compostela con estas lecciones magistrales. Gracias, querido amigo Bifredo, que acaba también agotado de su gran exposición de Francisco Pradilla en la lonja de Zaragoza. Gracias, excelentísimo señor don Juan José González Rivas por estar aquí, se lo agradezco de todo corazón. Es usted un gran embajador del Camino de Santiago y un gran embajador de Zaragoza. De verdad, doy fe de ello. También quería mencionar y no dejar de mencionar a don Domingo de Famara, que me ha acompañado en estos 25 años, no, 34 años que llevamos juntos, en todos los trabajos, está siempre pendiente de todas las situaciones. Es un gallego de la isla de Lanzarote. Y también quiero mencionar y agradecer al profesor Matías Díaz Padrón, que siempre es un ejemplo. Ha presentado su libro escrito sobre Rubens en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Yo fui testigo con, doy fe de ello, fui testigo con Bifredo Rincón García. Y verdaderamente también es un canario universal de también Galicia, que le gusta Galicia mucho. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, pues finalmente a todos, a todos los amigos que nos acompañáis, muchísimas gracias por estar aquí, al presidente, ya lo he dicho, estoy muy agradecida. Es muy emocionante y creo que para mí es un honor estar aquí en este 25 aniversario de la obra Homenaje al Peregrino, 1993-96. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, pues permítanme que me reiteren los agradecimientos en nombre de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Nuevamente, muchas gracias a todos los ponentes, al excelentísimo señor don José González Rivas, al doctor Bifredo Rincón García, al doctor Jesús Palmou, también por supuesto a María Carretero, bueno ya creo que se nota la amistad que nos une. Más que todo iba yo a nombrar a Domingo, que por supuesto no podíamos olvidarnos de él, está aquí presente y también es una figura fundamental. Y no quiero dejar de agradecer la presencia de doña Cristina Moreno Lorente, directora general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, por su presencia aquí representando al señor alcalde y al ayuntamiento, con quien como saben todos nuestros ponentes nos une una proximidad íntima, dado que es nuestro principal benefactor y casi casi, bueno saben que la matritense inicialmente estaba alojada en la casa de la villa, en las casas consistoriales. O sea que fíjense si nos une una relación estrecha con el Ayuntamiento de Madrid, lo que por supuesto agradecemos siempre su apoyo y especialmente en esta velada. Y nada más, también agradecer a todos los socios voluntarios que han hecho posible este acto, como saben aquí solamente tenemos un empleado, el resto de gente que colabora y es mucha y con mucha ilusión lo hace gratis et amore. O sea, esta sociedad se mantiene por el impulso y las ganas de sus socios y de sus amigos y de toda la gente que asiste a nuestros actos. Yo les invito a volver por aquí cuando quieran, tenemos un programa, en concreto en octubre es especialmente extenso, y simplemente anunciarles nuestra próxima conferencia, que será mañana día 20 de octubre a las 7 de la tarde, y versará sobre matemáticas, lógica y ordenadores, la gran alianza. Así que va a ser algo excepcional, está a cargo de don Fernando Bombal Gordón, que es una figura destacadísima en esta materia. Así que les animo a que se vengan mañana por aquí y hablaremos de matemáticas. Muchas gracias por su presencia y buenas tardes. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.